Doctora Carolina Goyes está con nosotros, ella es neumóloga y el tema es la microbiota y la relación con la salud. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la microbiota? Empecemos. La microbiota es como todo un ecosistema que tenemos dentro de nuestro cuerpo que está formado por diferentes microorganismos como bacterias, virus, incluso algunos hongos y son bacterias que favorecen el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. De hecho, si nosotros nos pusiéramos como a contar todos los bichitos que tenemos, tenemos más bichitos que células en nuestro cuerpo humano. ¿En todos lados? Exactamente. Ok. Bueno, la que más se relaciona, bueno, que más se nombra con respecto a la salud es la microbiota intestinal. Porque, como ustedes han escuchado, el intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, cuando tenemos un equilibrio en nuestra microbiota intestinal, pues eso nos va a favorecer a que todo nuestro organismo funcione adecuadamente. ¿Cómo saber que la microbiota, perdón, no está funcionando? Bueno, pues... ¿Hay algunos síntomas en particular? Bueno, la salud del tracto gastrointestinal la podemos valorar de diferentes maneras, pero seguramente una forma muy fácil que todos tenemos a la mano es ver la popó. Ok. Creo que hay que empezar como a quitarnos ese tabú de hablar de la popó y empezar a verla porque nos aporta muchísima información valiosa acerca de nuestra salud. Entonces, si nosotros estamos experimentando síntomas como distensión abdominal, es decir, que cuando como se me infla la pancita, me siento muy inflamada, si tengo muchos gases, si tengo estreñimiento o si mi hábito intestinal a veces está alternando entre diarrea y estreñimiento, pues eso me está hablando de que no hay una adecuada salud en mi intestino. Y muy probablemente esa microbiota está alterada. También podemos empezar a manifestar otros síntomas como más generales de inflamación en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, puede haber síntomas como acné, problemas en la piel, como salpullidos. También puede haber síntomas generales como cansancio, fatiga o mal humor, incluso llegar ya como a temas emocionales como depresión por esa falta de equilibrio en nuestra microbiota. O sea, no es cualquier cosita. Yo me acabo de enterar que tengo microbiota para empezar y luego saber si está equilibrada o si está alterada. ¿Hay algún estudio, aparte de estar revisando las heces fecales, hay algún estudio que nos podemos hacer, no sé, de laboratorio o cómo saber si está en equilibrio? Bueno, lo más importante es la clínica, o sea, lo que yo estoy experimentando y cómo me estoy sintiendo. Porque si hay estudios en que se pueden tomar muestras de popó y mandar a analizar para ver qué tipo de bacterias son las que están predominando, sin embargo, no se hacen de rutina, se hacen únicamente con fines de investigación. O sea, empezamos con los síntomas, a partir del síntoma acudimos con el médico y si lo ve necesario nos mandaría a hacer este tipo de estudios que mencionas. Sí, pero generalmente, como te digo, no se hacen de rutina, es más con fines de investigación, pero nuestros síntomas del cuerpo, pues nos aportan muchísima información. Doctora, ¿hay más bacterias en la actualidad que antes? Es una cuestión de que en calor hay más que en época de frío. ¿Cómo funciona este asunto de las bacterias? Bueno, o sea, en todo el año hay muchas bacterias. Siempre tenemos bacterias. Siempre tenemos bacterias, pero digamos que ellas están en un equilibrio. Bueno, entonces, lo que sucede a veces es que, por ejemplo, si estamos estresados, se desregula el sistema inmunológico y, por ejemplo, en época de frío, que circulan más bichitos en el ambiente, pues es más fácil que se pierda ese equilibrio. ¿En época de frío hay más bichitos? Pues los virus respiratorios. ¿Qué? Los respiratorios. Los respiratorios. En época de calor lo más común son las gastroenteritis. Entonces, siempre ahí están las bacterias, pero están en equilibrio. Y entonces, lo que sucede es que cuando se altera nuestro sistema inmune, ya sea porque estamos estresados o porque no estamos alimentándonos adecuadamente, lo que sucede es que empiezan a proliferar esas bacterias que no son tan buenas para nosotros. O sea, como que digamos que hay unas bacterias que nos hacen bien y otras que no. De que tenemos, tenemos bacterias. Exacto. ¿Cómo poder mantener equilibrada la microbiota nosotros? Ah, bueno, pues eso es fundamental. Es como volver a lo básico. Es tener una buena hidratación, tener una buena alimentación, que quiere decir que tengamos una alimentación que sea variada, que tenga variedad de verduras, variedad de frutas, porque todos estos alimentos que contienen fibra, es como la comidita, ustedes han escuchado, son los probióticos, porque es la comidita, perdón, los prebióticos, para esas bacterias buenas. ¿Prebióticos? ¿Prebióticos? ¿En dónde encontramos los prebióticos? Los prebióticos es todo lo que contenga fibra, es decir, frutas, verduras, semillas, eso nos hace bien y debe ser variado. O sea, que no siempre sean como las mismas tres verduras, las mismas dos frutas, sino que haya variedad de colores, de texturas en cada plato. Eso nos va a favorecer a que crezcan esas bacterias que nos benefician en la salud. Las buenas. Las buenas. Una vez más. Y también podemos directamente, ahora sí, comer como alimentos que contienen probióticos, que ya es como las cepas de esas bacterias buenas, que son todos los fermentados. Por ejemplo, ahí está la kombucha, está el kefir, está el yogur, todo este tipo de alimentos. Entonces, ¿y eso a qué nos beneficia? Los probióticos. Ya hablábamos de los probióticos. No me quedó claro el probiótico para qué funciona. El probiótico en sí ya es la bacteria buena, la que nos va a favorecer todas esas funciones en nuestro intestino, que es, por ejemplo, producir cierto tipo de vitaminas que para que se produzcan necesitamos de esas bacterias. Por ejemplo, la vitamina K. Si no tenemos ese tipo de bacterias, nuestro cuerpo solito no es capaz de producirlo. También hay otras vitaminas del complejo B, por ejemplo, que necesitan de esas bacterias para que se produzca también. Es que están involucradas en muchísimas funciones. Entonces, para que crezcan esas bacterias que nos hacen bien en nuestra salud, pues, digamos que podemos dar probióticos. Entonces, sería como, antes se le decía la flora intestinal, a la microbiota. Entonces, es como si fuera un bosque enorme, ¿sí? Cuando yo me tomo un probiótico, es como si estuviera sembrando unos arbolitos. Pero para que esos arbolitos puedan proliferar, pues, necesitamos darle el alimento. Entonces, ahí ya les damos los prebióticos, que es el alimento para esos bichitos buenos. Ok, ok. Y ahí dependerá de nosotros. Prefibra. Ajá. Y proyogurt, que fue lo más conocido que me sonó. La kombucha que se ha puesto medio de moda. Ajá. Sí, justamente. Es como líquido que ya los venden, ¿no? De sabores y demás. ¿Algún otro alimento que tenga probióticos? Probióticos. Pues, en general, todos los fermentados. Por ejemplo, aquí en México, el, ¿cómo se llama? Tepache. No. Sí, tepache y también el pulque. Ese es un fermento. Pero no son alimentos del diario. Ah, no. No, pero los podemos empezar a incorporar. Y luego no saben tan ricos, la verdad. No se antoja. No se antoja lo fermentado. Probiótico, ahí va un vaso de pulque en la mañana. ¿Qué tan buenos son los probióticos en pastillitas, que luego también ya las venden? ¿Sí funcionan o no es como tan recomendable? Sí, sí. Esos son ya como cepas muy específicas. Entonces, ahí viene para, a veces usamos para, ya con indicaciones mucho más específicas. Entonces, por ejemplo, si hay una gastroenteritis, un tipo de probióticos, incluso, por ejemplo, en los bebés, cuando tienen cólico, hay uno que utilizamos para mejorar el cólico. No, o sea, ya depende de cada caso. Exactamente. Por ejemplo, hay para microbiota, para vaginal, por ejemplo, para diferentes tipos de problemas. Exactamente. ¿Qué tenemos? Pues, en todo el órganos. Exacto. Hay bichiquis. En todos lados, ya nos dijo la doctora. ¿En dónde te podemos localizar, Carolina? Bueno, tengo mi consultorio en Médica Momentum, en Milenio. Ajá. Y, por redes sociales, estoy como dra.caro.neumopediatra. Para agendar su cita, lo pueden hacer a través de Doctoralia o a través de el 442-249-2718. No, bueno, pero no estoy seguro. Ok. Es por ahí en Doctoralia o ahí, directo en Doctora.caro.neumopediatra. Muchísimas gracias, Caro.